Yo lamento primero, desde que se dio el nombre, cuando Xochitl aparece en escena, pensamos que esto iba a levantar mucho, porque iba a haber un proceso interno del frente. Recordarán que iba a haber una especie de primaria, que al final ya no se logró, cuando Beatriz decide ya no participar, bueno, o la hacen ya no participar, pues ya no se dio ese proceso democrático que nos podía hacer distintos a nivel nacional. Y a nivel local, hoy, con la decisión, yo lo dije, busquemos decisiones democráticas. Entonces, la decisión democrática hubiera sido irnos a un proceso interno en las candidaturas que le tocan al país. No solo porque nos hemos distinguido, a diferencia de otros partidos, por tener procesos democráticos internos, la pandemia hace tres años nos hizo irnos a designación porque no había las condiciones de hacer asambleas en este tipo de elecciones, pero pensamos que iba a ser una excepción, no que iba a volver la regla permanente el tema de la designación. Y hay que recordar, bueno, que la misma Augusta le prometió a los comités en campaña que con ella no iba a haber designaciones, que iba a haber procesos internos. Y entonces hoy nos resta un poco de legitimidad porque no nos hace diferentes a lo que estamos viendo enfrente. Somos exactos, pues es lo mismo. Y desafortunadamente parece ser que esta decisión lo que busca solamente es administrar el segundo lugar, no buscar pelear. Y es desafortunada. Espero que al menos en la construcción de esas designaciones haya un proceso democrático de consenso ahora. Es decir, que al menos se escuchen a las partes y también sea objetivo. No sea solo de cuotas de amigos y de cuates, sino que también se tomen en consideración quiénes son los más competitivos sin importar el grupo o el partido que se presentan desde el frente, o si son de la sociedad civil. Que se tome la decisión sobre los más competitivos. Si bien ya hay un método, que es la designación, falta que se determine cuál es el mecanismo. Es decir, sí, hay una designación, ahora en qué regla se va a hacer la designación.